Para ti yo soy, para ti yo soy, solamente una bámbola. ¿Con quién juegas tú? ¿Con quién juegas tú? Solamente una bámbola. ¿No te acuerdas cuando lloro? ¿Cuándo estoy muy triste? ¿Solo acuerdas? Solo piensas en ti. No muchacho, no, no muchacho, no, de mi amor no te rías más. No es un juego más, esto se acabó, no mereces mi corazón. Te prometo irme hasta que no vuelvas a verme, no. Ya no te quiero más, no muchacho, no, tú no conseguirás. Que ellos me han amado, de quien te puedas mirar. Oh no, oh no. Para ti yo soy, para ti yo soy, solamente una bámbola. ¿Con quién juegas tú? ¿Con quién juegas tú? Solamente una bámbola. Te prometo irme hasta que no vuelvas a verme, no. Ya no te quiero más, no, muchacho, no, tú no conseguirás. Que ellos sean una bámbola. Que ellos sean una más, de quien te puedas burlar. Oh no, oh no. Para ti yo soy, con quien juegas tú. Para ti yo soy, con quien juegas tú.